Los jugadores sarretinos pues estaban pendientes del partido de Paraguay-Perú y un gol de Paraguay lo dejaba fuera del mundial y nosotros seguíamos igual. Pero una celebración y me pareció algo muy curioso que el 3 Valencia se me arrimaba siempre y me decía, abrilla, vos pareces pendejo, vos sabes que vas a pasar a la historia, pues ayúdame a mí también, poneme un gol. Entonces yo lo miraba y yo le decía, ay hombre, atrena ahorita, ahorita. Usted pareces pendejo, se va a acabar el partido. Y dele con ese cuento. Y tiene el 4 a 0. Y lo mío, yo sé, qué problemita con este man. Hasta que ya en el quinto pues yo lo veo que va pasando, que iba gritando como, aquí voy, aquí voy. Yo he escuchado, se sota por atrás, porque venía desde como, ese era un tren de verdad, se venía por acá como desde los defensas de nosotros. ¡Esperame! Entonces yo lo escucho, lo veo, a Mago que va a patear, se la paso y ahí no sé, balón le pegó como una canita. Hizo el gol más raro. Y se va a celebrar, ahí, ahí, ahí. Como que quisieron, bueno, vamos a coger a estos colombianos y los cagamos a patadas y después les ganamos. Pero lo que nunca habían como tenido en cuenta los argentinos en el momento, es que esa selección colombiana también era de guapos. Hoy no vaya y dígale algo al pibe, pues, uno de los hombres más bravos del mundo. O a Freyrincón, el que pela sus ojos y digo, usted para y digo, pues, vamos pues, va adelante. Entonces era un equipo que, Barrabás me dice, dígale, onel, era un equipo de guapos. Nosotros nos dimos patadas, las que quiera al principio, ya cuando el árbitro nos calmó y dijo, bueno, va a empezar a expulsar gente. cuando ya pusimos la pelota al pie y a jugar al fútbol, en ese momento teníamos una diferencia porque esa selección Colombia venía invitada a jugar, no perdió nunca ni en la Copa América ni en esas eliminatorias, cosa que nadie había previsto.